Migración Colombia en el Cesario Valledupar tiene una infraestructura más moderna en todo el territorio nacional, manifestó su director nacional Juan Francisco Espinosa Palacios durante la inauguración del Centro Facilitador de Servicios Migratorios de esta ciudad. Esta inversión que aquí ven tuvo un costo de 800 millones de pesos, en donde Migración Colombia también intervenimos con un poco o una suma asociada a los 200 millones de pesos. ¿Cuál es la importancia de esta edificación? Que Valledupar y el Departamento del Cesar pasan a tener la infraestructura más moderna de todo el territorio nacional con un fin específico, y es la atención de la población migrante y muy especialmente la atención del pueblo del Cesar. Ese esfuerzo de la gobernación del Cesar a través del Fondo Territorial Fonset, que aportó 1.800 millones de pesos para la compra de las instalaciones, más 200 millones para la adecuación que sumó Migración Colombia, con el fin de ampliar la presencia de la entidad migratoria en el Cesar, para resolver las dudas, inquietudes y atención a la población migrante y de los cesarenses. Es un departamento y una ciudad que más o menos está registrando unas cifras de alrededor de 60.000 migrantes venezolanos que están radicados aquí en nuestro departamento, incluyendo a la capital del departamento, en donde toca aunar muchos esfuerzos para tratar esta población. Finalmente expresó el director general de Migración Colombia que el país ni el Cesar pueden ser el sitio para delinquir, y por lo tanto los extranjeros que sigan esa línea tendrán la máxima sanción. Dicho sea de paso y con claridad, el departamento del Cesar ni Colombia son lugares para delinquir. Y aquí, migrante, que tome la decisión del delito, que coja esa línea, será sancionado con la mayor plasticidad. Venimos haciendo un esfuerzo enorme con la Fiscalía General de la Nación. El pueblo migrante es gente buena, decente, trabajadora, que ha venido saliendo adelante. Pero esos pequeños casos que tengan mal comportamiento no son bienvenidos en el departamento del Cesar y no son bienvenidos en Valle del Parque. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa. Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.